¡Que vengamos a la cocina de Chef Franco! ¡Michiquis! Bienvenido, amigo, al foro de... ¡Buenos días, primazo! ¿Cómo es lo hacemos? ¡Hola, primo! ¡Hola, prima! ¡Ay, los dos quedamos así! ¡Los primos, los primos! Hace mucho que no te hagan tu cocina, amigo. Oye, ¿es cierto? ¿Por qué, muchiquis? ¿No te gusta mi comida? Ah, sí, claro. Pues, GPI, GPI. Y voy a ir, precisamente, a un restaurante que estás en el centro. Así es, estamos en el centro. Si les gustan los cortes, si les gustan, este, a 100% carne de cirlón. Y tibón, papá. La buena comida, vaya ahí con el chef. Ahí vaya y busque en sus redes sociales donde estás ubicado para que vayan y te saluden también, chef. Pero por lo pronto nos tienes una receta bien deliciosa, ¿qué es? Híjole, esta receta es para chuparse los dedos, literalmente, porque vamos a hacer un mole poblano. ¡Ay! ¡Qué chulos, Puebla! ¡Qué chulos, Puebla! A mí me encanta. A mí me encanta. ¿Qué es eso que tenga? ¡Me encanta! ¡Ah, te encanta, Marisol! Ahí están los ingredientes. ¿Cuáles son, chef? ¿Qué? A mitad. A mí también. Mira, ya me adelanté, primo, ya ando adelantado porque aquí la gente ya tenía hambre. Ya teníamos aquí lo que es la pierna y muslo en el mole. Ahorita el mole, la ventaja es que lo podemos conseguir ya ahí preparado. Sí. Y nosotros lo podemos mejorar un poquito. Si le gusta dulce o picocito, pues ya nada más le echamos ahí ese salón, ¿verdad? Ok. Tenemos ajonjolí, tortillitas, el arroz rojo que no puede faltar, que es el acompañante, la pareja de mole y totopos. Oye, el blanco no, tiene que ser rojo para que se lo acompañe perfecto. El blanco más bien como para comida del mar o algo así, ¿no? Como para mariscos o... Para pollo. Yo pregunto como siempre pollo con arroz blanco. Más fit. Hace contraste ahí, ¿verdad? Así es. Bueno, por lo pronto vamos a disfrutar de un rico po... Déjame decir, pozole. Oye, no. Mole, mole, mole. De un rico pozole, mole. Es que también voy a hacer pozole. Híjale, hombre, esta semana va a estar... Bien mexicano. Feliciocha. ¿Y dónde conseguimos estos ingredientes, Marisol? Oye, pues por supuesto... Muy bien, Marisol. Y le platicaba, le comentaba a la chica, fue ahorita fuera del aire, que en los mercados, por lo regular, así lo hacen, ¿no? El pollo como que aparte y luego ya se lo bañan molito. Sí, claro. En la mañana dejé lo que es el pierna y muslos, la dejé cociendo en agua, le pusimos lo que es tres hojitas de laurel, un poquito de aceite de olivo, un cuarto de cebolla, un ajo y sal y pimienta. ¿Para qué? Para lo del pollo. Para el pollito. Ok, para que se coza el pollito. Y por ejemplo, para el mole, ya que ya viene ya listo, ¿y en este caso qué le agregaste? Fíjate, es un punto muy importante, el mismo consomé que quedó del pollo, en vez de usar agua, en vez de usar agua para el mole, usamos ese caldito y ya, como les comentaba, podemos hacerlo dulce, pues utilizamos azúcar. Si le ponemos nada más allá, está la mezcla, ya la compramos como mole, le ponemos el caldito del pollo y cuántas de azúcar más o menos. Pues ya eso a tu gusto, ¿verdad? A tu gusto. Ocho colates y lo que es más acá, más eléctote. Y si lo queremos que sea picocito, ¿qué se le tiene que agregar yo? Ah, ok, ahí puedo usar lo que es el chile guajillo, el chilito guajillo, pero obviamente con el chile guajillo pues ya lo tienes que cocer en agua, bueno, no vas a agregar ni ajo ni cebolla porque ya tenemos aquí los ingredientes. ¿Y se cuela? No. Sí, se cuela en el chile guajillo. Porque quedan pellejitos, ¿no? Ok, entonces el chile guajillo va cocido y luego molido. Así es. Así solito porque ya tiene todo y luego ya lo colamos y lo ponemos aquí. Ya lo colamos, ahorita pues ya tiene tiempo aquí la pechuguita, ya está un poquito más, el sartén es, bueno, con un poquito de jugo, pero normalmente está más caldosito, siempre servir que le quede el saborcito a la pechuga cuando lo abras por dentro, que no te sepa nada más a puro pollo, que te sepa a ese mueble poblano. Oigan, y en tu pereta ahí van a encontrar las tortillas de maíz siempre bien calientitas, ¿eh? Para que la hagas taquito así, ¡ah, qué rico! Ya me vi. ¿Cómo te gusta la mamá, chiqui, con tortillitas? Un taquito de mole, sí. Sí, pues vamos calentando las tortillitas. ¿Tortillitas de maíz o totopos? Bueno, yo creo que yo con tortillas. Yo también con tortillita porque... Soy más mexicano, aunque también tu topo es mexicano, no puede estar ahí. Sí, tu topo. Sí, no, la verdad es que yo también, fíjate que soy más de tortilla, ¿eh? Sí, también. En dado caso de que me dicen tortilla o a menos que sea como que ensalada de pollito. O sea, una tostada, ¿cómo se llama? Deshidratada, esas que... Ah, sí, tostada, como más fit. Ajá, ándale, que no tiene nada de grasa y todo. Ah, pues si vamos a comer mole, mi chiquito, vamos a... Vamos a pecar. Vamos a darle con todo así. Oye, Chef, entonces en dado caso que no les gusta así con la pechuga, pues nada más se... ¿Cómo se dice? Se desmenuza. Se desmenuza. Y ya, listo. Sí, a mucha gente también le gusta no batallar, ¿verdad? Pues hay que desmenuzarlo. A mí se me hace muy bien así esta presentación, que es la clásica, la original, ya con su rocito y su ajonjolí. Dicen que a María le dicen a lajonjolí. ¿Por qué? Porque es el ajonjolí de todos los moles. En todas las producciones. Oye, pues yo no sé, mis chiquis, pero por atrás te dijeron, te dijeron, hola. Hola, ¿me qué yo? No sé, yo no me repito lo que dijeron. No sé. Dicen que a ti te dicen el chile mole. No, no, ya mejor no. Porque andas por todos lados, porque andas por todos lados, mis chiquis. Ah, ok. Mejor que te dan la salsa que... Sí, porque todo el mundo lo pide, o sea, porque todo el mundo lo pide. Claro, claro, claro. Claro, no me acaban de terminar, les digo que qué bárbaros. Todo por lajonjolí. Todo bueno, nada más porque mencionamos... El ajonjolí es el último, ¿no? El último toque, ¿no? Sí, el último toque. Oye, aparte también el ajonjolí, pues bueno, les da un toque diferente, un sabor diferente. Por ejemplo, también es muy utilizado la comida japonesa. Chile japonesa, sí, claro. Sí, ¿verdad? Y tú se lo puedes tostar también, ahorita está así, normalmente está natural. O hace dulces, ¿no? Y se puede hacer también un aderezo. Con el ajonjolí le da un sabor muy diferente. Súper rico. Yo hace tiempo hice una comida muy fit y utilicé un aderezo a base de ajonjolí y estaba muy bueno. Sí, está delicioso. De hecho, también hay aceite de ajonjolí, ¿verdad? Fíjate que no he preparado algo así, algo fit, ¿verdad? Ya terminando el mes, terminando el mes. Empezando octubre. Porque este mes vamos a darle con todo. Puro mexicano. Sí, sí. Que se note. Oye, ¿y el viernes dónde vas a tener pozolito? El viernes va a ser pozole. ¿Rojo, verde? Rojo, rojo. De los dos. Va a ser de los dos, rojo y verde. Claro. Oye, ¿y el pozole qué haces tú? ¿Es de puerco o de pollo? Esta vez va a ser de pollo. Ok. Pero si normalmente me gusta más de puerco, a mí de... El viernes tú vas a tener unos chiles de árbol de, ya te dije, ah, de Yagualica, en mi tierra. Tienes una semana diciéndome que... No, ahora sí ya, amigo. Y es un chile largo, rojo y bien picosotote para ver un toque. Me presume mucho el chile y no me lo trae, mi chiquita. Vas a ver que sí. Nunca nos trae nada. Sí, pero sí trae, pero... Primero, Dios, díame desde tu siguiente llamado. Sí, sí. Y ya con ese me aviento una receta mexicana. Ok, entonces, ¿para qué? Me llamo antes de un minuto antes. Si voy a ir a tu restaurante, ¿entro? Ah, ok. Y ahí te llevo el chile. ¿Y lo que decía, chef? ¿Que terminando qué? Yo decía, ah, que terminando el mes empezamos con la comida fit. Pero nada más una semana, porque... Sí, nada más una semanita de nomás, por si quiere aprender y tener recetas. Y lo que quiero de Halloween, día de muertos también. Para Halloween nos tienes que hacer puras recetas monstruosas. ¿Monstruosas? Yo, por ejemplo, he visto... ¿Cómo qué sería? Yo he visto en internet, o sea, que hacen como que sandwichitos y luego que le ponen así como las aceitunas, que es de los ojos. Fantasmas. Muy decorativo, ¿no? Sí, de niños. Más decorativo para los niños. Ah, voy a trabajar con eso. Bueno. Para que también las mamás hagan algo diferente para el lunch de los niños. También se va a darle algo diferente, ¿no, chef? Sí, sí, perfecto. Y colorido. Muy buenas sugerencias. ¿Vas a aplatar o qué? Oye, y también que te den sugerencias a través de tus redes sociales, chef. ¿Cómo estás para que te manden mensajito? Sí, ahorita sigo igual en las redes sociales. Estoy como Chef Franco con Hugo al final en Facebook y en Instagram. Pero próximamente ya va a tener mi canal. Estamos trabajando todos los días, todas las semanas, haciendo videos y contenidos para el canal de YouTube de Cocina para Ustedes, ¿verdad? Del Chef Franco. Dicen que estás como Mayito. O sea, empezaste con algunos, muchos seguidores, pero ahora tienen muchos más. Mayo, Mayito, Mayititito, Mayo, Mayito, Mayitito. Ahora, ¿por qué no tenemos música? Sí, sí, sí. Ay, nos falta la música mexicana, sí señor. Vamos a ver el emplatado. Muy de ricos. Muy de ricos. Como digo yo. Híjole, que se bañe de mole. Que se bañe. Mole. Hay mole rojo, verde, amarillo. Hay festivales de mole también, ¿verdad? Sí. Ahí está, mira. El son de la negra. Decoración, de cuando yo bailando. Esa es el taconazo. Taca, 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 taca. Qué bonito es México, como México no hay dos, de verdad. Fíjate, sí me encanta mucho lo que es esa música, sí que se sienta en México, ojalá, la mexicana. En aquel. Que se sienta. Desde Tijuana hasta Cancún, desde Ciudad Juárez hasta Pachula. Con esta, está más grande, si no, nunca. Una cucharita. Rojito. ¿De grano qué es? ¿Medianón? ¿Grande? De grano, mediano, grande, de todo, ¿no? De grano. Este es mediano, chiquis. Medianón. Medianón, a ti cómo te gusta que está el grano. ¿Chiquito o mediano o grande? Llenador. Llenador. El grano. El grano, y es pacífica, el grano. Ay, qué tal y jajúz de brinche. Oigan, vean qué hermoso, qué hermosísimo. Ya quedó nuestro platillo. Vea usted. Vean, además, toma. El delicioso mole. Guau. Eso nos falta. Vean nomás. Ya está completo, ya está completo, nada más. Puebla. Ahí quedó. Uy, papá. Así nomás quedó. Así nomás quedó. Pues bueno, mi chiquis, toca la mejor parte. Vamos acá a sacar nuestros cubiertos. Ya ya saben que aquí en mi oficina tiene cubiertos. Aquí tenemos la ofi. ¿Quieres sacar? Yo con puro, yo quiero sin tenedor. Yo bueno, digo sin. ¿Sin tenedor? El otro. ¿Cómo acá, Nicola? Se le olvida, de repente se te va, mi chiquis. No, 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 tú primero, amiga. Yo sin tenedor. ¿Tú sin tenedor? Yo también, ándale. No, vente para acá, mi chiquis. Los dos taquetamos ya. Saca tu tortillita. Yo lo voy a hacer en taquito. Sí, yo también. Yo también. Voy a taquear y a pecar. ¿Por qué pecar? Es nuestra comida. Nuestra comida típica mexicana. Ahí la pechuguita duró aproximadamente una hora y media, más entre una hora y media y dos. Perdón, amigo. La cocción. Voy a sacar una cuchara, que está limpia esta. ¿Todo está limpio? ¿Sabes lo que voy a hacer? Sí, caldito. Utilizamos el caldito incluso para el arroz y para mezclarlo con el mole para que le sea saborcito. Oye, me encanta porque me llega. Yo también le puse. Ah, ponle arrocito. Ah, sí, cierto. Arrocito. ¿Cómo así? Si no, no es mole. Es la combinación perfecta. Y tiene que ensuciarse. Ahora sí. Hijo, es que delicia. Me quiere servilletas. Gracias, amigo. Delicioso. Oye, está como me gusta. Me gusta dulce. ¿Te gusta dulce? Sí, ya sabía. El chileche. El mejor mole poblano que he probado en mi vida. Qué guay, chiquis. ¿Qué? No, de verdad. Qué delicia, chef. No, hombre. Delicioso. Súper. Está de concurso. Está como para lo que comían los emperadores cuando venían a México. ¿Ciudad? 10 de 10, mi chap. Excelente, chicas. Muchas gracias, como siempre, por alimentarnos aquí a toda la producción y a nosotros. La verdad es que está delicioso, familia. Ya sabes, si usted no tenía o no sabía qué cocinar ahora, pues bueno, aquí ya le dimos una excelente idea para que usted vaya, lo prepare y obviamente compre ahí todos los productos en su pared. Así es. Los consigues en su pared. No batallas porque usted va a estar preparado, nada más. Es importante los puntos que mencioné de utilizar ese caldito para mezclarlo con el mole y hacer el arroz. Y queda delicioso. Ahorita lo voy a probar yo. Porque es súper, es súper, es menos pasos. Pues estamos nosotros de que, mmm, mmm. No podemos ni hablar. Pero esto tú. Y yo con la babita aquí, ya se me está. Ahora sí, ya quieren totopos, pues con totopos, ¿verdad? Ah, dale, de las dos maneras. Los totopos los veo mucho en las fiestas, ¿no? Que porque, ay, no hay tiempo de calentar las tortillas y vámonos con totopos. Salsita y que esto y que lo otro, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pues bueno, ahí está toda la información. Ahí están todos los ingredientes de mi familia para que lo tomen en cuenta. Se perdió los ingredientes, pues bueno, lo vamos a subir a la página de Facebook para que usted vaya rápidamente y vea cómo hicimos este delicioso mole. Y el viernes nos vas a traer pozolito, verde y rojo. Este viernes va a ser rojo y verde. Obviamente la salsa va a estar separada. Vamos a poner el platillo, que es el pozole blanco, como es. Y ponemos las dos salsas de un lado izquierdo y otro lado derecho por colores de la bandera de México. Y como bueno, cuarenta, ¿quién no ha comido un burrito de mole? Todos, ¿no? Todo el mundo. Un burrito de mole. Oye, y más si le pones el arroz, el molecito, el caldito. Va adentro. Delicioso. Muchísimas gracias, chef.